Las fibras son nutrientes muy importantes por sus diferentes funciones que tienen el organismo del animal. Existen diferentes tipos de fibras con diferentes funciones. Un tipo de estas fibras son las fibras brutas o celulosa, que siempre se declara su porcentaje en las etiquetas. La función de estas fibras es la de estimular el tránsito intestinal y por tanto facilitar la eliminación de heces o de bolas de pelo. Los alimentos destinados para gatos de pelo largo con problemas de bolas de pelo tendrán un nivel de estas fibras mucho más elevado. Hay otro tipo de fibras cuya función es favorecer el crecimiento de las bacterias beneficiosas. Estas bacterias se conocen como prebióticos y dentro de este grupo tenemos los fructóligosacáridos. Este tipo de fibras es especialmente importante en cachorros que están desarrollando su sistema digestivo y en animales de edad más avanzada. Y por último tenemos otro tipo de fibra muy interesante que se llama psyllium. Esta fibra se utiliza tanto para problemas de estreñimiento como de diarrea porque regulariza el tránsito intestinal como para estimular la saciedad puesto que tiene una capacidad de absorción de agua muy elevada y produce un efecto volumen favoreciendo la saciedad de los perros. Las dietas destinadas a mantenimiento de peso o pérdida de peso van a llevar más nivel de este tipo de fibra. Las fibras son muy importantes en el alimento por tanto en Royal Canin seleccionamos la cantidad y el tipo más adecuado en función del animal que lo vaya a consumir.